Sura de María Me refugio en Allah, del maldito Satanás En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo Es el recuerdo de la misericordia de tu Señor, con su siervo Zacarías Cuando llamó a su Señor en súplica escondida Dijo Señor mío, mis huesos se han debilitado y mi cabello ha encanecido Y nunca Señor, en lo que te he pedido, he sido decepcionado Temo por mis parientes cuando yo no esté Y mi mujer es estéril, concédeme de tu parte un hijo Que sea mi heredero y herede de la familia de Jacob Y hazlo Señor, complaciente Ya Zacarías Te anunciamos un hijo Cuyo nombre será Yahia Juan Nadie antes de él ha recibido ese nombre Dijo Señor ¿Y cómo tendré un hijo siendo mi mujer estéril Y habiendo llegado yo, a causa de mi edad, a la decrepitud? Dijo Así lo ha dicho tu Señor Eso es simple para mí Igual que una vez te creé Y no eras nada Dijo Señor mío Dame un signo Dijo Tu signo Será que durante tres noches Y sin que tengas ningún impedimento para ello No podrás hablar a la gente Así apareció ante su gente desde el lugar de oración Y les dijo por señas Que glorificaran mañana y tarde Juan Toma el libro con fuerza Y siendo un niño Le dimos el juicio Así como ternura procedente de nosotros Y pureza Y era temeroso de su Señor Y bueno con sus padres Ni arrogante ni rebelde Paz sobre él El día en que nació El día de su muerte Y el día en que sea devuelto a la vida Y recuerda en el libro a María Cuando se apartó de su familia Retirándose en algún lugar Hacia oriente Entonces se ocultó de ellos con un velo Y le enviamos a nuestro espíritu Que tomó la apariencia de un ser humano completo Dijo Me refugio de ti En el misericordioso Si tienes temor de él Dijo Yo solo soy el mensajero de tu Señor Para concederte un niño puro Dijo ¿Cómo habría de tener un niño Si ningún mortal me ha tocado Y no soy una fornicadora? ¿Cómo habría de tener un niño ¿Cómo habría de tener un niño ¿Cómo habría de tener un niño Dijo? Dijo Así lo ha dicho tu Señor Eso es simple para mí Para hacerlo un signo para los hombres Y una misericordia de nuestra parte Es un asunto decretado Así pues lo concibió Y se retiró a un lugar apartado Y le sobrevino el parto Junto al tronco de la palmera Dijo Ojalá y hubiera muerto Antes de esto Desapareciendo en el olvido Y la llamó desde abajo No te entristezcas Tu Señor ha puesto un arroyo a tus pies Sacude hacia ti El tronco de la palmera Y caerán dátiles maduros y frescos Feculi Y o ascibre 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 Fa'ínma Tereyn Minal Bájar Astem Fu Come y bebe y refresca tus ojos Y si ves a algún humano dile He hecho promesa de ayuno al misericordioso Y hoy no puedo hablar con nadie Y llegó a su gente llevándolo en sus brazos Dijeron, María, has traído algo muy grave Hermana de Aarón Tu padre no ha sido un hombre de mal Ni tu madre una fornicadora Entonces hizo un gesto señalándolo Dijeron, ¿Cómo vamos a hablar con un niño de pecho? Dijo, yo soy el siervo de Allah Él me ha dado el libro y me ha hecho profeta Y me ha hecho bendito dondequiera que esté Y me ha encomendado la oración y la purificación Mientras viva Y ser bondadoso con mi madre No me ha hecho ni insolente ni rebelde La paz sea sobre mí El día en que nací El día de mi muerte Y el día en que sea devuelto a la vida Ese es Jesús El Hijo de María La palabra de la verdad Sobre el que dudan No es propio de Allah tomar ningún hijo Gloria a Él Cuando decide algo Solo dice Sé Y es Y verdaderamente Allah es mi Señor y el vuestro Adoradlo pues Este es un camino recto Pero los partidos que había entre ellos Discreparon Perdición para los que no creyeron Porque habrán de comparecer en un día trascendente ¿Cómo verán y cómo oirán el día que vengan a nos? Pero hoy los injustos están en un claro extravío Y adviérteles del día de la lamentación Cuando el asunto quede decidido Y sin embargo Ellos están descuidados Y no creen Es cierto que nosotros Heredaremos la tierra Y a quien haya en ella Y a nosotros regresarán Y recuerda en el libro A Abraham Él fue realmente sincero y profeta Cuando dijo a su padre Padre mío ¿Por qué adoras lo que ni oye ni ve Ni te sirve de nada? Padre Me ha llegado un conocimiento Que no te ha llegado a ti Sígueme Y te guiaré por un camino llano Padre No adores a Satán Pues ciertamente Satán Es rebelde con el misericordioso Padre Padre Temo de verdad Que te llegue un castigo Del misericordioso Y seas de los que Acompañen a Satán Dijo ¿Acaso desprecias a mis dioses Abraham? Si no dejas de hacerlo Te lapidaré Aléjate de mí Aléjate de mí Durante mucho tiempo Dijo Paz contigo Pediré perdón Por ti a mi señor Es cierto que Él es complaciente Conmigo Me alejaré de vosotros Y de lo que adoráis Fuera de Alá E invocaré a mi señor Tal vez no quede decepcionado En mi súplica de él Y cuando los dejó Junto a todo lo que adoraban Fuera de Alá Le concedimos a Isaac y a Jacob Y a ambos Los hicimos profetas Les concedimos parte De nuestra misericordia Y les dimos una lengua De veracidad Sublime Y recuerda en el libro A Moisés Él estaba entregado Y fue mensajero y profeta Lo llamamos desde la ladera derecha Del monte Y hablándole en confidencia Lo acercamos a nos Y le concedimos por nuestra misericordia A su hermano Aarón Como profeta Y recuerda en el libro Y recuerda en el libro a Ismael Él fue cumplidor de la promesa Y fue mensajero y profeta Mandaba a su gente La oración y la purificación De la riqueza Y era satisfactorio Para su señor Y recuerda en el libro a Idris Él fue veraz y profeta Lo elevamos a un alto lugar Aulayka الذين An'am Allah عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجتبين إذا تتلا عليهم آيات الرحمن خرر سجد وبكي esos son los que Allah ha favorecido entre los profetas de la descendencia de Adán los que llevamos con Noé la descendencia de Abram e Israel y los que guiamos y escogimos cuando se les recitaban los signos del misericordioso caían postrados llorando después les sucedió una generación que abandonó la oración y siguió las pasiones pero ya encontrarán perdición con la excepción de los que se volvieron atrás creyeron y obraron con rectitud pues ellos entrarán en el jardín y no se les hará injusticia en nada los jardines de Edén que el misericordioso ha prometido a sus siervos antes de que los hayan visto verdaderamente su promesa llegará allí no oirán ninguna frivolidad sino paz y en ellos tendrán su sustento mañana y tarde ese es el jardín que haremos heredar a quien de nuestros siervos se guarde y no bajamos sino por orden de tu señor suyo es lo que tenemos por delante lo que tenemos detrás y lo que hay en medio y tu señor no es olvidadizo el señor de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ambos adoradle pues y sed constantes en vuestra adoración conoces a alguien que tenga su nombre y dice el hombre ¿acaso cuando esté muerto seré resucitado? es que ya no recuerda el hombre que fue creado antes cuando no era nada por tu señor que los reuniremos así como a los demonios y luego los haremos comparecer en torno al infierno yahanam arrodillados después de cada grupo arrancaremos a los más obstinadamente rebeldes contra el misericordioso y ciertamente nosotros sabemos mejor quienes son los que merecen más entrar en él y no hay ninguno de vosotros que no vaya a llegar a él esto es para tu señor una decisión irrevocable luego salvaremos a los que hayan sido temerosos de su señor y abandonaremos en él a los injustos arrodillados y cuando nuestros signos claros se les recitan los que se niegan a creer les dicen a los que creen ¿cuál de las dos partes tiene mejor situación y mejor lugar de reunión? ¿cuántas comunidades mejores que ellos en posesiones y en aspecto destruimos? قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شرون مكان واضضعف جند قال a los que están en el extradío el misericordioso los dejará así hasta que cuando vean lo que les fue prometido ya sea el castigo o la hora sabrán quién tiene el peor lugar y es más débil Y aquellos que hayan seguido la guía, el misericordioso los incrementará en ella, y las palabras y acciones perdurables y rectas son mejor ante tu Señor en recompensa y en resultado. ¿No has visto a quien niega nuestros signos? ¿Cómo dice, se me darán riquezas e hijos? ¿Es que acaso tiene acceso al no visto o ha hecho algún pacto con el misericordioso? Pero no, escribiremos lo que dice y le prolongaremos el castigo. Le haremos heredero de lo que dice y vendrá a nosotros solo. Y han tomado dioses fuera de Alá para que sean un poder para ellos. Pero no, estos renegarán de su adoración y se pondrán en su contra. ¿Es que no ves que hemos enviado a los demonios contra los incrédulos, y los incitan seduciéndolos? No te apresures contra ellos. Verdaderamente, les llevamos una cuenta. El día en que reunamos ante el misericordioso a los temerosos de él en grupos. Y llevemos a los malhechores al infierno, y a Hanam, como ganado al abrevadero. No habrá para ellos ninguna intercesión, a excepción de quien tenga un pacto con el misericordioso. Y dicen, el misericordioso ha tomado un hijo. Ciertamente, traéis una calamidad. A punto están los cielos de rasgarse, la tierra de abrirse, y las montañas de derrumbarse por su causa. Porque atribuyen un hijo al misericordioso. Y no es propio del misericordioso tomar un hijo. Todos los que están en los cielos y en la tierra, no se presentan ante el misericordioso, sino como siervos. Y es verdad, que él conoce su número, y los tiene bien contados. Todos vendrán a él por separado el día del levantamiento. Realmente, a los que creen y practican las acciones de rectitud, el misericordioso les dará amor. Y es verdad, que lo hemos hecho fácil a tu lengua, para que así, al recitarlo, des buenas noticias a los temerosos de Alá, y adviertas a una gente que se obstina. Y cuantas generaciones hemos destruido antes de ellos, ¿percibes a alguno de ellos, o les escuchas algún murmullo?